Muchas veces la realidad supera la afición y el cuento de hoy está basado en una historia real que tengo la suerte de conocer de manera muy cercana. Espero que te sea muy inspiradora. Te la dejo de la mano como siempre, de Elena Tomás. El secreto. Los yin eran una joven y humilde pareja. Abandonaron su tierra con una maleta repleta de ilusiones en busca de fortuna. Poco después abrieron una cantina en una aldea. Los principios fueron difíciles. Muchas noches la cantina estaba vacía. Lejos de rendirse, los yin trabajaron hasta ser conocidos. Tal era su amabilidad, humildad y excelente servicio que no existía en la comarca una cantina similar. Quien la visitaba, la recomendaba a sus amigos. Tiempo después, unos nuevos inmigrantes llegaron a la aldea. Los yang. Con el pretexto de abrir un negocio textil, entablaron amistad con los yin. Preguntaban aquellos aspectos relevantes del negocio y aprendieron en pocos días lo que los yin tardaron años en aprender. Pero la familia Yang era un lobo con piel de cordero y tenía otros planes. Su verdadera idea era abrir otra cantina aprovechando los conocimientos y la experiencia de los yin. Los yang tenían dinero. Construyeron una lujosa cantina y contrataron a los cocineros que antes trabajaban con los yin. También intentaron llevarse al metre, aunque éste decidió quedarse con la que consideraba su familia. La prepotencia de los yang les hizo pensar que los yin deberían cerrar su negocio al abrir ellos el suyo. Los yin, lejos de sucumbir ante esta adversidad, reflexionaron sobre cómo competir con Goliath y sobre cuál era el verdadero motivo por el que los clientes iban a su cantina. Y sorprendieron a todos cerrando su negocio 15 días. Al cerrar la cantina de los yin, el pueblo acudió al nuevo local, que se colapsó. Los clientes sufrieron largas esperas. La inexperiencia y arrogancia de los yang les impedía ver la esencia del negocio. Pronto corrió la voz sobre el pésimo servicio ofrecido. Cuando los yin reabrieron las puertas de su negocio, los aldeanos volvieron a su cantina de confianza, mientras que los yang se vieron obligados a despedir a parte de su personal. Los yin ampliaron su negocio hasta convertirse en una de las cantinas más importantes del lugar. Su hijo mayor regenta ahora el lugar con la misma ilusión y dedicación que sus padres. Los otros dos hijos se dedicaron a las nuevas tecnologías. Todos tenemos una historia que contar. Haz que tu vida cuente. Descubre cómo el poder de tu propósito transformador te puede ayudar a lograrlo.